¡Galeguito pequeñillo! El de abuela, digo ¡Eh! ¡Asqueroso! ¡Vosotros sí que vais a volar! ¡No! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajaja! Mira, es como la voy sin chan No me matais, eh ¡Ajajajaja! Me voy a tomar el rebufo, tengo que hacer tarda, hijo Ven, te estoy pillando más rebufo, hijo No te tienes ni un cuerpo, eh ¡Cuidado! 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 ¡Manuelvo cabe este hueu! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Quieres estar quieto, hijo? ¡Ay, mira al Erni! ¡Se come todo! Tú, Erni, como no bajes la mano, te río entre la cabeza, eh ¡Arriba esta mano! ¡No, hijo de puta! Tío, pero, a ver ¡Hala! ¡El karma se llama eso, tú! Pero que si no te lanzaron nada ¡Te podría haber matado siete veces! ¿O sea que eso? ¡El wikibuch! ¡Madre mía! De verdad, ¿le puedo matar siete veces y no lo hago, tío? De verdad es una cosa, tío Me he estallado contra un edificio, tú Te jate esto Te encanta comer Ah, pues que lo he hecho como el culo Pero bueno, igualmente me lo cojo Entro por el agujilla ¿A menos? A ver... Cuidado con el arbolado Voy a volar por aquí ¡Eh! ¡Nah! ¡Nah! ¡Dios! Lo he cogido perfecto, tú ¡Mátale! ¡¿Qué hacéis?! Tú, Erni, algo se están tirando, ¿no? Sí, sí Ale está te quitando, hija ¿Qué eres? ¡Baba tú! ¡Estoy tirando de spis que estoy! ¡Deja de tirar de cuatro! ¡Tototototot! ¡Eh! ¡No estoy tirando nada! ¡Está petando todo el mapa, eh! ¡Es el... ¡No, no! ¡Yo no soy! O sea, yo tengo 24 c4 ¡Hay que volar! ¡Hay que volar! ¡Mátale que te la lees! ¡Cuidado! ¡Salta y vuela! ¡Cojones! ¿Dónde está el punto, tú? ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Pues no hay que volar tú, Nina, eh! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Me exploto! ¡Yo he reiniciado, eh! ¡Yo he reiniciado, eh! ¡Yo he reiniciado también! ¡Venga, yo he reiniciado también! ¡Va, va, va! ¡Vamos con el equipo, tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no hay una farola ahí que te da... ¡No! ¡Muy bien, farrala! ¡Qué bien puesta está la farola esa, tú! ¡Hijo de puta! ¡Tú, pero qué mierda! ¡Es esta! ¡Me he ido a la fábrica! ¡A la fábrica de chocolate, eh! ¡El cabrón! ¡Sí, sí, coge! ¡Con el equipo de Willy Wonka, tú! ¡Con Willy Wonka, tú! ¡Con Willy Wonka, tú! ¡Dime! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Qué haces?! ¡A ver, lo llevo, eh! ¡Lo llevo! ¡A ver dónde está el punto! ¿Ustedes sabéis dónde está el punto? ¡Uy, casi me caigo cuando llegaba tú! ¡Vámonos! ¡Pero está arriba el amarillo! ¡Vale, es que te ibas con la mano, tío! ¡O sea, eres bobo! ¡Qué mano! ¡Eres muy pesado, tío! ¡Qué mano! ¡Con la manita para arriba, tío! ¡Hola! 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 ¡Dime que caiga adentro! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! ¿Te la has cogido? Sí, sí. ¡Alucina de vinillas! ¡He volado tú! ¡Qué pesado eres tú! ¡Eh! ¡A mí no me toques la polla, eh! ¡Hola! ¡Tú, renajales! ¡Tú, renajales! ¡Tú, renajales! ¡Va a flipar el wiki, tú! ¡Pero dónde está! ¡Yo voy a matar 20 veces, por bobo! ¡Ah! ¡Ya verás tú! ¡Cállate esa boca, asociato! ¡Hala! ¡Sos hermoso! ¿Qué haces aquí, tú? ¡A ver, que voy! ¡Ah! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tú! ¡A ver, Alex! ¡Eres tonto! ¡Estaba viendo... ¡Cabezabolo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tonta! ¡No me jodas! ¡No los cojones! ¡Qué mentioso, tú! ¡Hay que volar, eh! ¡Hay que volar! ¡Ah! ¡Vuela! ¡Vuela, cabezón! ¡Vuela! ¡Madre mía, lo he retomao, eh! ¡Wiki, pepinillo, tú! ¡¿Qué es lo he retomado?! Mira, la lección se está yendo a la conectica, tú ¿A dónde está el punto, Wiki? ¿HOLO?! ¡Me he estallado! ¡Madre mía! ¡No te has imaginado cómo he agudo el punto, tú! ¡Frena, frena, 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 frena! ¡Me cago en la leche, tú! ¿Dónde estás? Ya está, va a enterar, mía, es ya, va por ahí, como la... O sea, ven aquí los dos hermosos Me has matado dos veces, vas a flipar Me has matado dos veces, vas a flipar Hola, soy una noria aquí Pero tú eres tonto Pero que dejes de matarme, tío Ya verás tú Ya verás tú La que te va a caer al wiki Tú, que me dejes en paz, a ver hijo Vas a flipar, wiki hija Hola, que hostia me he dado A ver, que os tengo aquí Hay una mina ahí en el punto Esto es un poco barro, eh Tú, y esta noria? Que no pinta nada, eh No pinta nada Hay una chimenea ahí O que cojones es eso, tú Pequinillo Mira tú, un gordo Hola, lo has matado A ver, el wiki se ha ido, eh El wiki se ha ido ¡Ostria! Pero que haces tú, el otro A la primera A la puta primera, tú A la puta primera, tú Está alucinando Lo habrá hecho en la vita Está alucinando Es que cuando me hayan puesto al punto, vais a flipar Pues aquí lo veros aquí, tú Te me da igual que la venga, dale Me maten ahora en la carrera Quiero ver cómo llegáis tú, o sea Es flipante Quiere vernos Me cago en, me cago en Mira, mira la dem a la primera ¡¡ vado mi niño!! que asco haz que asco si, si, ya veras que rechazo que ¿ojo? ¿Dónde está tú? si, si le ve tú ¿Dónde vas? ya está, ya está, es jugar estamos jugando, estamos jugando en realidad te doy una Madre mía estallada máxima ¿Has cogido el punto tu el Alex? Oye deja ahí, si yo ya me he pasado la carrera Pero que haces Ah tonto Que me ha robado la moto Tonto Pero que haces Malo Que me quería matar tu Eh que se va todo Uy Se ha estallado Se ha estallado El Alex ha llegado eh Ya, ya le veo ¿Dónde está el punto? Ojo que se me ha pasado algo en la play eh Ojo la play muerta Se ha roto la play eh Cuidado Ernie Que se ha ido corriendo la rata Yo por allá Bueno Ernie que se sienta al perder otra carrera Que yo la gane tío Pero ya podrás madre mía Qué gracia Un crack O sea te vuela Adiós Qué asco Lo que ha pasado No Ernie ¿Se te ha roto la play o que? Tú que no Se me habia puesto otra pantel en negro tú En serio Tú esa mina más mal puesta que el copón eh También Si Ernie y tú ponen unas minas te dan grima Si, si Oye cuidado, cuidado eh Cuidado Está muy mal puesta tío Cuidado ¡Adiós idiota! ¡Qué asco! Qué asco ¿Cuál estaba tan mal eh? Asco Hold up Yeah Swirl